Sotrayar S.A. Comprometidos con su gente. Viaje Yarumal-Medellín y Medellín-Yarumal. Reservaciones 887-4646 y 887-1444 y en Medellín 437-3676. Sotrayar S.A. No, bueno, excelente. En esta campaña nos fue súper bien. Recogimos demasiados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se vincularon todos los almacenes del municipio. O muy buena acogida por la comunidad que se vincularon a esta campaña. Bueno, ¿qué sigue con estos procesos de residuos sólidos y de esas campañas de aparatos eléctricos con Aguas del Norte y las diferentes instituciones? Bueno, claro que sí. Nosotros con todos este tipo de residuos que vemos que en el municipio son problemas, como lo son esos RAE que hemos visto muchas veces en las aceras televisores y todo eso. Desde la empresa Aguas del Norte nos vinculamos con el PGI, con Salud Pública, para hacer muchas campañas, fuertes campañas de recolección de RAE, también hemos hecho de llantas, de medicamentos vencidos. Porque la idea es ir limpiando a Yarumal de todos esos residuos que se van generando. Esta campaña fue un todo un éxito. Las personas, las empresas, todos se vincularon. Trajeron desde la lámpara, la pila, trajeron la plancha, la olla arrocera y fue excelente porque se llenó ese camión. Entonces, creemos que estas campañas se van a seguir haciendo cada 3, 2, 4 meses. Bueno, ¿qué se hace con esto? Bueno, lo que el ITO hace con eso es despiezar, recuperar componentes de una manera amigable con el medio ambiente y exportar los residuos que no se puedan aprovechar en nuestro país. ¿Hacia dónde se van? Bueno, la gran mayoría se van para Europa. En Europa lo que hacen es un tratamiento dependiendo del tipo de residuo, pero siempre buscando que se aprovechen y que no se generen pasivos ambientales en Colombia, que es no aprovechar el residuo. La recomendación, mientras llegan estas campañas, ¿qué debe hacer la gente con estos residuos? Los invitamos para que ingresen a las diferentes redes sociales que el ITO tiene, Puntos Verdes LITO o LITO SAS, para que conozcan cuándo se hacen estas campañas. En el caso que tengan un tipo de residuos, comunicarse, no arrojarlo a la basura, sino comunicarse con aguas del norte o con la autoría ambiental para que nos den una solución y nos digan, bueno, ¿a dónde los podemos llevar y quién nos puede recoger? Excelente, nos fue muy bien, las personas fueron muy receptivas, las empresas, muchas personas vinieron hasta el parque, nos trajeron todos sus aparatos electrónicos y eléctricos, las empresas también se vincularon, la ruta que teníamos selectiva para el día de hoy y ya fue un éxito también, fue acá una de las empresas y verdad, es muy satisfactorio para nosotros, Aguas del Norte, PEJIRS, LITO y Salud Pública, saber que las personas recibieron el mensaje y fueron muy receptivas y participaron en esa campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!